Por tercer día, en esta semana, el plantel de Club Deportivo Águila ha decidido no entrenar, al igual que el día lunes y el martes, y solamente se presentaron a disputar el partido por la Copa El Salvador ante el equipo de Firpo de segunda división. El equipo aduce la insolvencia o el impago económico por parte de la Junta Directiva que les adeuda el mes de febrero. El grupo, al igual que los días anteriores, ha sido citado a la cancha de entrenamiento para comenzar su sesión de entrenamiento a partir de las 4 de la tarde. Sin embargo, el plantel se reunió en el grupo precisamente en varias oportunidades junto al gerente deportivo o al director deportivo, el señor Ramón Darío La Rosa, pero al final tampoco ha decidido trabajar, ni siquiera tampoco han dado declaraciones a los diferentes medios de comunicación presentes en la cobertura del entreno emplumado. Con esta nota, compañeros, retornamos con ustedes hasta el estudio principal de Fanáticos Plus desde la ciudad de San Miguel. Con esta nota, compañeros, retornamos con ustedes en la cobertura del entrenamiento a la